En la sede del sindicato de Utro del Partido de la Costa, lo que se está haciendo en este momento es entregando la caja navideña para aquellas compañeras que todavía no están trabajando. Así que debo dar las gracias al señor Basualdo, porque ha hecho todo lo posible para que ellas puedan tener su caja navideña, algo que llevar a la mesa, ya que en este caso el sindicato lo único que pide es el recibo de sueldo y el aporte de afiliados, pero como la pandemia no ha sorprendido todo, él ha hecho esto posible. Así que debemos darle las gracias a él y a todos los compañeros que también estuvieron apoyando esto para que las compañeras tengan hoy su caja. Feliz, están contentas, no se la esperaban, porque realmente, como ya les decía, no estamos trabajando, así que están muy felices de llevar su caja a su casa, llevar algo a la mesa, ya que no están trabajando, por lo menos que tengan un pan dulce, una sidra con que brinar, unos confites para los chicos, así que porque son todas familias que tienen niños, y los niños esperan su cajita, sus confites, así que están muy felices y agradecidas sobre todo. Por supuesto, como siempre les mando un mensajito que estoy a disposición de todo lo que necesiten, lo que ellas quieran saber, estamos dispuestos para escucharla, para dialogar como corresponde y encontrar una solución a aquellos problemas que ellas tengan. Estamos siempre generando cosas para que ellas puedan sentirse acompañadas en este tiempo, que no están solas, nosotros estamos acá como la Comisión de Plíos apoyándolas en todas las áreas.